Tiene una pinche sopa marucho nalchesco. Tiene una silla. Me ponga una colón a la boca al minero. Al señor diputeibol. Al señor experiencia. Al señor bodeguero. ¡Mierda! 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 ¡Mierda Jim! ¿Y arieta, verdad? No mames, pues son de XXXXL. ¡Mierda, te cae en tu papá! ¡XXXL! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡XXXL! ¡Sigue así! ¡Déjenlo! ¡Yo no he dado! ¡Ven, tu compañera! el más maluco de la casa creo que es tu mamá la Lidia del príncipe de la casa salí, salí chico 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 ¡Pero! 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 ¡Un tomagotche! ¡No, mamá! ¡No existen los tomagotches! ¡Es el aparato que hice mi abuelo para jamás en la sangre! ¡Esa es la glucosa! ¡Olé! ¡Cállate la insulina! ¡Esa que trae su puta mano escotando mis perros! ¡Es un pichivo alcapazos! ¡Tu cola! ¡Tu culo prieto! ¡Cabeza de polonga! ¡Con esta lo hacemos! ¡Con este! ¡Con este! ¡Eh! ¿Quién le vas a dar? ¡Mine! ¡Ay mira! ¡Y yo te tomo! ¡A Luis para que se vea el mocambo! ¡Cambo! ¡Cheliz! 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 ¡Aquí! 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 ¡Nos vamos a poder mover! ¡Aquí! 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 ¡Vamos a caer el pinche rabo de ahí! ¡Ey! ¡Déjala que mi abuela se sienta! ¡Se va a reventar! ¡Mamá! ¡Sientese allá! ¡No! ¡Arregale! ¡Para! 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 ¡Mamá! ¡Ya siento mi abuela! ¡Es un pinche trofeo del cliente número uno del mostrame! ¡Uno le conocí mi amigo! ¡Es un Membrecías de Chicoaca! ¡Que chica madre! ¡Cuál negro allá está afectado! ¡Córrele! ¡Para! ¡Es un Membrecías número uno! ¡Quiente distinguido! ¡Moscambo! ¡Moscambo! ¡Moscambo, pa! ¡Angele, ángel! ¡Angele, ángel! ¡Me lo ha echado! Se lo dio su hijo Henry Negrito Aquí estoy Chuy Para el más grande de la familia Para los hijos Rápido 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 Sigo a golpear Pupiro Pupiro Una, dos, tres Que lo habra Que lo abra, que lo abra, que lo abra ¿Qué hace que es? Yo lo compré ¡Ahhh! ¡Tengo una emoción! ¡Otro perro! ¡La fila! ¡Sabroso, sabroso! ¡Vámonos, mi rey! ¡Vámonos, mi rey! ¡Una, dos, tres! ¡Mmm! ¡Qué fue, fue! ¡Está loco! ¡Vamos, mi rey! ¡Mía! ¡Ay, maldita! ¡Esto es muy importante para toda la familia! ¡Una, dos, tres! ¡Don Pachinito!